Ya me han informado que tu novio Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con grisa Que solo respestará la mujer que ama, porque sigue siendo mía Y yo sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de eso Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Completito para ti Cada minuto que no estás parecen horas Estoy envuelto en tu mundo y no quiero despertar Quiero llegar, quiero llegar, hacia ti El tiempo se demora, estoy loco por sentir tu calorcito otra vez Hay que hacerlo como es, así que espérame que pronto voy por ti Y yo sigo aquí, pensando en ti, con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí, para probar un poco de eso Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Completito para ti Es tan extraño amanecer en esta habitación Jugar con fuego nunca ha sido mi fascinación Me siento hícaro volando muy cerca del sol Estoy cayendo en este peligroso amor Y tú nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata Si no estás aquí, mi cielo está gris Y quiero estarle un día lejos de ti Estoy amándote Y amarte duerme, no lo puedes entender Estoy ahogándome De verte ser y que sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Cuando estás cerca se me corta la respiración Cuando te alegas sin razón es más la confusión ¿De qué me sirve amarte con locura y compasión? Si no me dejas entrar en tu corazón Porque nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata No me hagas sufrir, tengo que admitir Que estoy ardiendo locamente por ti Que estoy amándote Y amarte duerme, no lo puedes entender Que estoy ahogándome De verte ser y sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Qué peligroso amor I am mine Tu silencio me mata Tonight you're mine Completely You give your love So sweetly Quizás Quizás No sé Si deba preguntar Will you still love me tomorrow? Si esto es amor del bueno O es solo un sueño pasajero? O es solo un sueño pasajero? O es solo un sueño pasajero? O si es real el fuego en tu mirada? Solo en mi cuarto recordándote, cerrando mis ojos te pude ver Y una lágrima caía por mí los dos Contigo creía en cuentos de amor, promesas de quedarnos siempre juntos Adiós, me voy porque sé que esto no funcionó Y ahora le toca el tiempo, dame la razón Y no, no te miento, no seré feliz Y no, contigo yo era muy feliz Quitaste la sonrisa que dibujaba en mis labios cuando te gozaba a ti Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Que somos uno y el amor lo sabe bien Es testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor lo sabe bien El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mi lo inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mi por siempre Estarás en mi por siempre With or without you Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Gracias por ver el video.